Volaron las balas durante una persecución policial en Colombia para atrapar a los asaltantes que iban a bordo de un camión blindado. Dos mujeres y un hombre secuestraron a punta de pistola a los custodios de este vehículo que transportaba dinero en efectivo equivalente a más de un millón de dólares. Tras reventarle las llantas a tiro limpio lograron detenerlos y aunque se atrincheraron dentro del carro de valores, finalmente liberaron a los rehenes y se entregaron a las autoridades.